se ha armado tremendo lío con santiago matías y fausto mata mejor conocido como boca de piano bueno y esto puede irse muy pero muy lejos ya que santiago matías ha subido un vídeo diciéndole a la gente que no apoyen las películas de fausto mata y esto puede traer problemas serios puede traer muchos inconvenientes para la industria cinematográfica en república dominicana y en otros países porque como ustedes saben fausto mata no solamente trabaja en películas dominicanas fausto mata se ha destacado mucho y trabaja también en otras películas y prontamente los veremos también en netflix entonces este problema que se ha generado entre estas dos figuras puede traer serios problemas serios inconvenientes e incluso se suena por ahí que una persona allegada a los dos y que es una persona ligada puede que a la política y también a los medios de comunicación pero si es una persona con mucho poder y esta persona los llamó a ambos para que dejen esta controversia para que dejen este pleito que no se sabe hasta dónde pueda llegar sabemos que boca de piano automata es una persona que no se queda callado ante nada y también debemos reconocer que muchos de los planteamientos que él hace son ciertos nos gusten o no son planteamientos válidos pero por otro lado tenemos a santiago matías a lo foque una persona que verdaderamente es un genio cuando se habla de generar views de generar controversia porque es una persona que ataca con tal de que eso que él dice le genere algún tipo de view le genere algún tipo de comentarios para su plataforma y es que de eso es que él vive de generar ese tipo de controversias pero en este caso creo que entre a lo foque y fausto se están se están tocando hilos muy finos y los que fácilmente puedan romper y esto es muy peligroso para ambos sectores entonces vamos a ver qué puede ocurrir en lo adelante con estas dos figuras estos dos elementos de la comunicación porque fausto mata no es comunicador en sí pero está ligado a los medios principalmente al cine tanto en república dominicana como en otros países como ya lo dijimos anteriormente y siempre está anunciando una película nueva entonces viene al caso que a lo foque es una figura de mucho peso y mucho renombre principalmente en el ámbito urbano pero se ha ido limpiando y ha ido calando posición y indiscutiblemente es una plataforma que la gente ve y escucha que hagan lo que él dice bueno esa parte no la creo porque pienso que la mayoría de los dominicanos aunque no sean letrados son personas pensantes y no es verdad que van a ser lo que diga santiago matías si así fuera el penco el candidato del pld hubiese ganado las elecciones pasadas aquí en república dominicana y es un hecho palpable verdad los seguidores de esta plataforma lo foque no hicieron lo que se le mandaba hacer en esa ocasión y creo que tampoco ahora vaya a pasar pero si es peligroso que se estén tocando ya esos hilos tan finos ligados a la industria del cine y convocando a fanáticos a que no apoyen las películas donde participa Fausto Mata desde esta humilde plataforma vamos a decirle a ambos que dejen eso tranquilo y que el enfoque debe ser el país y la sociedad dominicana no tan obligado a ayudarnos a nosotros buen intento muchachos amigos muchas gracias por ser fiel a este canal y si eres de lo que siempre estás aquí de manera recurrente pero aún no te decides a suscribirte te invitamos a que lo hagas en este momento y que también actives la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos un nuevo vídeo